Hola, soy Nacho Bartolomé y te doy la bienvenida al podcast diario para entusiastas de Nintendo que buscan rigor y datos. Esto es Nintendatos. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023. Hoy es el día de lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder. Por fin tenemos una nueva aventura de desplazamiento lateral de Mario. Una secuela de la serie original que comenzó con Super Mario Bros. en 1985. Dejamos ya atrás por fin la serie New Super Mario Bros. Así que para celebrarlo vamos a conocer cómo comenzó todo, cómo Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka crearon el juego que cambió los videojuegos hace 38 años. Pero antes, un aviso sobre Nintendatos. Te interesa especialmente si escuchas el podcast en el canal de YouTube. Este es el último podcast que voy a publicar en el canal de YouTube de Nintendatos. A partir del lunes, los nuevos episodios se publicarán en un nuevo canal secundario, Nintendatos Podcast. Te dejo el enlace para que te suscribas. El canal principal de Nintendatos en YouTube volverá a estar dedicado exclusivamente a videos de curiosidades. Que pido paciencia, pero garantizo que van a volver. Estoy en ello. Por supuesto, si escuchas el podcast en cualquier otra plataforma, todo va a seguir igual. Y ahora sí, vamos a descubrir cómo se hizo Super Mario Bros. Los juegos de plataformas eran completamente diferentes antes de Super Mario Bros. Por ejemplo, Pitfall, desarrollado por Activision, para Atari, en el que el personaje no podía modificar la trayectoria del salto en el aire, las pantallas eran estáticas… Un diseñador de apenas 30 años sabía que era posible saltar por encima de esas limitaciones. Era Shigeru Miyamoto que logró su primer gran éxito profesional como diseñador de Donkey Kong. Y junto a su mentor Gunpei Yokoi, creó Mario Bros. para recreativas. Es el juego en el que aparecen por primera vez elementos que se han convertido en señas de identidad de la serie Super Mario. Las tuberías, las monedas, los bloques, las tortugas, enemigas… O la idea de que Mario no sufra daño tras caer de gran altura, que fue una propuesta de Gunpei Yokoi. Miyamoto pasó a centrarse en desarrollar para Famicom. Trabajó en juegos como Devil Wolf, que destacaba por su protagonista, un personaje el doble de grande de lo habitual en los juegos. Fue su primer proyecto junto a un recién llegado a la empresa llamado Takashi Tezuka. Miyamoto y Tezuka trabajaron juntos en Excitebike, en el que el jugador recorría a gran velocidad escenarios en los que la pantalla se desplazaba lateralmente. Nintendo encargó a Miyamoto y Tezuka que diseñaran un gran juego de aventuras para acompañar el lanzamiento de Famicom Disk System, un periférico que se acoplaba a la consola para reproducir juegos en formato disquete. Antes de dar el paso al disquete, Miyamoto quería crear un juego que fuese la gran culminación de los juegos en cartucho. Por eso, partió de los mayores logros técnicos de sus juegos anteriores. Un personaje de 16 x 32 píxeles, el doble de alto de lo habitual, escenarios amplios en los que la pantalla se desplazase lateralmente, decidieron que el protagonista sería Mario, un personaje que ya había tenido una buena acogida en Mario Bros. Iba a destacar por su gran tamaño, por lo que añadieron al título del juego la palabra Super. El equipo de desarrollo de Super Mario Bros. estuvo compuesto por Shigeru Miyamoto como productor y director del juego, con Takashi Tezuka como asistente de dirección. Ambos fueron los diseñadores del juego. La programación estuvo a cargo de Kazuaki Morita y Toshihiko Nakago, de la empresa SRD, con la que Nintendo siempre ha mantenido una estrecha relación. Y el compositor de la música y los efectos de sonido fue Koji Kondo. Desde los tiempos de Donkey Kong, Miyamoto quería crear niveles en los que el scroll de la pantalla se desplazase. Y al fin, era realidad. En Super Mario Bros. la pantalla se mueve hacia la derecha a medida que el personaje se desplaza, creando una sensación de amplitud y exploración. La posibilidad de modificar la trayectoria del salto en el aire abre muchas posibilidades estratégicas y premia los reflejos del jugador. Miyamoto quería abandonar los fondos negros habituales de los videojuegos y crear un juego que fuese llamativo visualmente, pero que a la vez no cansase la vista. Por eso, eligió un cielo azul, que a su vez creaba un gran contraste con escenarios subterráneos o castillos. Miyamoto consideraba importante crear una historia coherente y por eso introdujo una escena de transición antes de los niveles subterráneos o submarinos, porque consideraba que no tenía sentido que Mario acabase un nivel entrando a un castillo y empezase el siguiente en un lugar completamente diferente, bajo el agua, por ejemplo. Aunque una de las ideas clave era que el personaje fuese el doble de alto de lo habitual, decidieron que Mario comenzase siendo pequeño para provocar al jugador una sensación de satisfacción al obtener un superchampiñón y aumentar de tamaño. Eso les llevó a crear una mecánica novedosa. Cuando Super Mario sufre daño, vuelve a ser pequeño. Y si ese Peke Mario recibe daño, el jugador pierde una vida. Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka diseñaron a mano los 32 niveles del juego dibujándolos sobre folios de papel cuadriculado. No existía Super Mario Maker. Ellos eran los Super Mario Makers. Después le pasaban los diseños a los programadores. Una vez que los niveles estaban programados, Miyamoto y Tezuka los jugaban revisando minuciosamente cada detalle. Por eso, el nivel 1-1 de Super Mario Bros. está considerado una clase magistral de diseño de niveles. Aunque ahora resulta impensable, inicialmente Super Mario Bros. no iba a tener un botón para saltar. La idea original era saltar al presionar arriba en la cruz de control y disparar balas con el botón A. Esto de las balas fue descartado, lo sustituyeron por las bolas de fuego, y Miyamoto imaginó a Mario volando sobre una nube como Sung Wukong, el protagonista de la novela china Viaje al Oeste. La idea era incluir una fase de disparos en las que Mario volase por el cielo sobre una nube, disparando a los enemigos. Finalmente la descartaron y esa ambientación de cielo la utilizaron en las zonas de bonificación. Pero esa idea de las fases de disparos se hizo realidad en Super Mario Land para Game Boy. El desarrollo estuvo marcado por las limitaciones de memoria, pero eso también llevó a los desarrolladores a crear soluciones ingeniosas. Crearon nuevos enemigos modificando los existentes. Necesitaban enemigos aéreos, por lo que a Tezuka se le ocurrió añadir unas alas a los Koopas y así creó a los Koopa para trupas. Las nubes y los arbustos utilizan el mismo sprite, simplemente cambiando su color. Super Mario Bros. fue desarrollado a la vez que The Legend of Zelda, que fue el juego de aventuras que estaban preparando para Famicom Disk System. Por eso hubo varias ideas y elementos previstos para un juego que se utilizaron finalmente en el otro proyecto. Por ejemplo, las barreras de fuego de los castillos fueron diseñadas originalmente para las mazmorras de Zelda, estas que dan vueltas, que luego acabaron incluyéndolas en Zelda años después. Los bloques que se pueden golpear varias veces para obtener varias monedas no estaban previstos. La intención era que, tras golpear un bloque y obtener una moneda, no fuese posible conseguir más recompensas. Pero un error de programación hizo que de un bloque salieran varias monedas. Los desarrolladores creyeron que era algo sorprendente, gratificante, por lo que decidieron incluir ese tipo de bloques en el juego. Finalmente, Super Mario Bros. salió a la venta en Japón el 13 de septiembre de 1985. Miyamoto confiaba en el juego, pero la realidad superó cualquier expectativa de Nintendo y de los jugadores. Super Mario Bros. se convirtió en el juego más vendido de la historia de Japón, con casi 7 millones de copias. Su influencia es incalculable. Es uno de los juegos más reconocidos y reconocibles, desde sus personajes a su música. Todo en Super Mario Bros. es sinónimo de videojuego. Y así es como Miyamoto y Tezuka demostraron que los límites siempre están en otro castillo. Y terminamos por hoy y terminamos la semana. Gracias por el apoyo, por todos los mensajes y correos. Se me están acumulando un poco. Siento si tardo en responder, lo haré lo antes posible. Y también muchas gracias por las reseñas en las distintas plataformas, que además es que todas son de 5 estrellas. Me parece alucinante. Muchas gracias. Puedes hacer cualquier comentario, pregunta o sugerencia enviando un email a contacto arroba nintendatos.com o a través de x o twitter arroba nintendatos. Y también en Blue Sky, que hay que ir buscando alternativa. Y tienes todos los podcasts y vídeos de curiosidades en nintendatos.com. Gracias por acompañarme. El lunes, más nintendatos.